Hola, ¿qué tal amigos? Qué rico saludar. Los vamos a hablar de que Laura insulta a Ivonne en la casa de los famosos dos. Es que luego de que Ivonne ganara el pase a la final como primera finalista, la reacción de Laura ha sido totalmente un desastre. Hasta el punto de llegar a decir que esto fue una total injusticia. Y fue tanta la furia y el odio que le dio a Laura es que le tiró la ropa en medio de toda la casa. Con ayuda de Daniela. Según ella, Ivonne le destrozó un regalo que le dejó Natalia. De verdad es que esto se pone cada vez más bueno y toca esperar quién será la próxima persona que pasará a la final. ¿Qué opinan ustedes de esto que hizo Laura? Déjenmelo saber por supuesto en los comentarios.